Si se diera cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Y ver lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar Yo creo que tampoco le sirva Sería como eso, vería como fe Que contento viviría Si no se portara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Que es mejor estar Fuera de control 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 Si no estás de acuerdo o también Se interpare en otra ocasión Se lo puedes creer Se interpare en otra ocasión Si noушки, pero no lo tú wet Tutará No sería como eso, no sería como fe Qué contento viviría Si no se forzara por hacerse normal Te invito a entendrías Si tú te lo quieres y no te dejas Si tú te lo quieres y no te dejas Es mi corazón Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de control ¡Yo voy a caer! Es mi corazón Si se dieron cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Dime lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se forzara por hacerse normal ¿Qué vida tendrías si no te pidiera estar en otro lugar? Si no te pidiera estar en otro lugar Si no se forzara por hacerse normal Si no se forzara por hacerse normal ¿Qué vida tendrías? ¿Qué vida tendrías?